Esta semana las Cortes iniciaron los procesos en los que elegirá cada uno a un candidato para la terna de la que el Senado elija al sucesor de Margarita Cabello en la Procuraduría a partir de enero de 2025. Cambio Radical ya tiene dos candidatos y la coalición de gobierno ya escogió uno a la espera de que las Cortes les den el visto bueno. El 16 de enero de 2025 termina el periodo de Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación, razón por la que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ya iniciaron el trámite para conformar la terna de la cual el Senado tiene el deber de elegir. Espero dentro de cuatro años. De acuerdo con el cronograma publicado por la Corte Suprema, los candidatos podrán inscribirse del 8 al 12 de julio. Después la ciudadanía dejará sus comentarios frente a las hojas de vida de los interesados y una vez la sala de gobierno de la Corte de su visto bueno, el 9 de septiembre iniciarán las deliberaciones para seleccionar a 10 de los aspirantes y escucharlos en audiencia pública. En el caso del Consejo de Estado, las inscripciones iniciarán el 10 de julio y finalizarán el 19, luego de que la ciudadanía haga sus observaciones. A partir del 21 de agosto de 2024, la sala plenará la preselección de los aspirantes, a quienes escuchará el 28 de agosto. El excontralor y auditor Felipe Córdoba, que hacía lobby para conseguir su nominación a procurador, fue descalificado, pero ha hecho conocer su apoyo al exsenador Germán Varón Cotrino. Su apoyo político sería el partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez, que aún define sus apoyos entre Varón y el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. La bancada de gobierno promueve al exministro de Justicia, Néstor Osuna. Seguimos adelante. Aunque también se había mencionado que el secretario del Senado, Gregorio Elhash, fuera postulado, el viernes pasado cerró esa puerta, cuando se inscribió nuevamente para secretario del Congreso. Esta ha sido mi casa durante los últimos 33 años. Quien desea ocupar el cargo de procurador general de la nación deberá ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener título de abogado, haber litigado durante 15 años y no tener antecedentes disciplinarios penales o de responsabilidad fiscal. El gobernador de Antioquia y el exministro de Justicia, Iván Duque, están promoviendo un referendo que les otorgue, según sus palabras, autonomía fiscal a las regiones. Es decir, que abra la posibilidad de que cada departamento recaude e invierta los impuestos. Miguel Ángel. Mónica, ellos niegan que se trate de la resurrección del proyecto de Antioquia Federal y los estudiosos de la Constitución dicen que la vía para hacerlo no es el referendo como ellos creen, sino que este tema sería un tema para una asamblea nacional constituyente. La Registraduría Nacional avaló el referendo que promueve el gobernador de Antioquia, André Julián Rendón, para otorgar autonomía fiscal a las regiones frente al gobierno central de Colombia, hoy ocupado por el presidente Gustavo Petro. El comité promotor autodenominado por las regiones firmes está oficialmente en cabeza de la secretaria del Partido Centro Democrático, Paola Astrid Rivera, quien en el documento de la Registraduría advierte que es necesario este referendo por la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales. Gustavo Zafra, miembro de la Constituyente de 1991, piensa que el referendo no es el camino adecuado. Si quieren volverse federal, eso es una reforma que implica una asamblea constituyente, porque afecta el ADN esencial de la Constitución del 91. Pero el gobernador Rendón, vocero de la iniciativa, dice que no va tan lejos, pues la independencia que pretende es solo financiera. Esto no es, ni más faltaba, un llamado ni a la federalización de Antioquia. La idea va en la misma línea en la que el expresidente del Senado, Iván Name, y la Federación Nacional de Departamentos hicieron campaña durante dos años para cambiar el modelo político de regiones autonómicas de España. El día que tengamos autonomías regionales, se acaba la guerra. Aunque el referendo no se define como una política de oposición en su comité promotor, no hay ninguno de la bancada de gobierno. Lo integra el concejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y la exsenadora uribista, Mariel Rosario Guerra. Ni más faltaba. Y como gerente tiene el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, del gobierno de Iván Duque. Se busca que los entes territoriales figuren la posibilidad de gobernarse por autoridades propias, la autonomía administrativa y especialmente administrar sus recursos. A él también le corresponde la defensa jurídica de la iniciativa, pues los constitucionalistas aseguran que el camino propuesto no es el referendo. Si se propone eventualmente la adopción de un régimen federal, para esos efectos tendría que convocarse en forma inechorable una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es política, eso no es sedición. Lo que adquiriría visos de ilegalidad sería el procedimiento a través del cual se adelante una iniciativa de esta. Según la regulación del referendo, sus promotores tendrán seis meses para presentar mínimo dos millones de firmas que se certificarán después para determinar si prosperan. Aunque el gobierno creía estar solucionando la vacancia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, una decisión del Consejo de Estado volvería a descompletar su quórum y a retrasar aún más las decisiones urgentes que esta debe tomar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas no podrá expedir la anunciada resolución para reducir las tarifas de energía por cuenta de la nulidad del nombramiento de su director, Omar Prías, y el vencimiento de la provisionalidad de otro comisionado. Estamos en una condición en que el quórum posiblemente no va a estar completamente disponible, no va a haber quórum para tomar las decisiones. La CREC está teniendo unas condiciones en los últimos meses muy complicadas, o sea, la señal que estamos dando, a pesar de que estamos trabajando muy duro, hemos sacado muchas resoluciones en estos seis meses, muchas resoluciones, sobre todo en los últimos tres meses, hemos sacado resoluciones muy importantes para el país con el equipo que tenemos vinculado por contrato. Según el fallo del Consejo de Estado, la decisión se dio porque el actual director de la CREC no tiene la suficiente experiencia como asesor en el sector energético, pese a cumplir con la formación académica. En diálogo con Noticias Uno, el director aseguró que su hoja de vida sí cumple con los requisitos. Tengo bastantes dudas de la decisión que se toma, considerando que tengo una experiencia que corresponde al perfil que se definió cuando me nombraron. Y pues es un perfil que lo he construido, obviamente, con todas las condiciones y capacidades que he desarrollado en los ámbitos de los temas de energía en el país. Y por lo tanto, me sorprende notablemente que a esta altura el partido, con el tiempo suficiente que haya podido tener desde hace muchos meses, pues no la revisaron. Aunque hace unos días se nombró un comisionado, este aún no se ha posesionado y la próxima semana vence el periodo de otro de los comisionados provisionales de la entidad, lo que la dejaría nuevamente sin quórum para tomar decisiones, y en específico la decisión de ajustar las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3. Por ahora eso se va a ver un poco dilatado, mientras hay el suficiente quórum para poder tomar estas medidas. Exactamente. Se ha venido trabajando en el tema, ya tenemos modelos, tenemos criterios ya definidos, esquemas tarifarios y las acciones correspondientes para que realmente la estructura tarifaria sea cada vez más adecuada para las capacidades y condiciones de nuestro pueblo colombiano. En los últimos 15 meses la CREC no ha tenido comisionados nombrados en propiedad y ha operado con cargos provisionales, por lo menos durante las siguientes semanas la entidad quedará nuevamente sin capacidad de tomar decisiones. ¡Gracias!